Bienvenidos a nuestro canal En el video anterior Misiones de leno Polina Vamos a terminar el trabajo Vamos a hacer el diseño de Santa Claus Necesitaremos pincel Pegamento, pintura, pincel Y cartón Y caja de leche Vamos a marcar el cartón con el lápiz Más o menos así Fíjate Le cortamos dos piezas iguales Ya están Fíjate como me quedaron Y los vamos a pegar en la cajita Con pegamento Lo pegamos En la cajita Fíjate como quedó La cajita En la cajita Mientras que lo pegamos De lo que está Más te da Dito Somos ¡Navidad! 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 ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Yo estoy pintándolo del ojo! ¡Tarán! ¡Miles! ¡Ya acabamos! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Hora hay que dejarlo secar! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ya te das para el dinero! ¡Fíjate! ¡Ya le pegan dos líneas abajo! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!